Va, a ver que tal vamos Uy, la as esa, tiene buena pinta, eh ¿En qué minuto nacen? ¿En el 2, no? 1 a 55 Ah, vale Eh, vamos a necesitar ayuda, eh Si suba la fiera, yo paso, yo te tiro una lanza y vas que chuta Eso yo te lo abierto Que no, que los golems, no Que te vengas aquí, ¿te quiere venir aquí? Bueno, si tampoco necesitas mucha ayuda Así que como desgazas el smite en los dos Un segundo, un segundo, un segundo, estoy cruzando a este Un segundo, un segundo, vale, ya está Cuando me digas se le lanzo Joder, cuando le cae porque vas a palmarla, échale ya Madre mía, chaval Big play, o sea, ya puedes correr, chaval Corre, corre Willy Lo único que importaba era hacerse el rojo Los minions a mí me dan igual No, no, no te dan igual Si no te matas a los minions de abajo, no sé, no sé restaurar el rojo, eh Ahora, ahora voy, pero digo Que lo principal era no morir Es que la fiera es molista A ver, ahm Tú, le van a dar un poquito al G, eh Bueno, está repartiendo de momento bastante El Jack se hace a la... Esta Hombre, que si se la hace Hombre, que si se la hace Ya lo he sacado, eh Gracias Ah, vale, de nada Yo no sabía hacerlo, eh Pues mira Eh Tú Tiven Eh Tiven Eh ¿Qué? Está hablando Ya lo sé, eh Si yo no sabía que a sacarlo Eh, no hay El de medio no está, eh Pues pusea No, ya no sé lo que está haciendo Ya ves tú qué problema Le falta un jugador Eh, para mí que se ha ido El de jungla, el choga Ya no me lo cago ¿Te haces el blue? Voy para allá Espera, espera A ver, ahora cuando vuelva Tú sigue dando Que me tengo que hacer La espalda valenciosa Vale, voy aquí Yo voy arriba A ver cuánto le quito allí Nada, de momento No quitas mucho ¿No sale la Q? Qué buena Le acabo de salir Davidísima allí, eh Ya estoy aquí, Keylon ¿Empiezo a darle? Sí, ahora voy Ha pillado Me muero A ver, a ver, a ver Pringao Pero cómo haces solamente nivel 2 Eh, no te haces que sale el otro, eh Nada, déjalo, déjalo Pírate Si es que no llevan nada, tío Si es que no llevan nada Llevaba el aplastar Igualmente Te foca vivo Tiene la gang Boss y es nivel 2 Uy, pues casi se le cargan Buah, esa Esa No, la otra La Mifortune Tiene una pinta de querer una lanza Tiene hambre, eh Para mí Llámame loco Necesito ya el puñal de static ¿Es mi impresión o los lobos meten más que las brujas? Los lobos meten más que las brujas Son 3 Ya, pero... Pues eso, que son 3 Están fedeando que te cagas Aquí a la sim Me están dejando farmear Y va su puta bola Tuve también de intentar Sí, va a ser lo mejor ¡Mirate! ¡No me deja salir! Venga Oye, pero... Eso es un bug, ¿no? Que va a ser un bug Es que la pared no se puede atravesar Que no, que no Que no estaba atravesando la pared Que no podía pasar por... Encima de la bruja ¿Vas a gankear tú? Yo voy a top Tú que te ha medido y pillan Y ver que eres nivel 3, tío 2 Joder, pide Que no vaya jungla Si no sabrá estar Lo que siento, tío Es que yo soy el jungla Ya en el minuto 10 Ya, pues eso no vale Pues a mí me sirve ¿Verdad? Tú, viene el Chogat Va, voy para abajo Una vez que te he dicho que era junga No me cargo yo solo, ¿no? No te lo cargas Vale, un poco y ya está Madre mía, chaval, que te acabas de meter una hostia Vale, déjamelo Gracias, necesitaba el loot más que nada por eso Cuidado, 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 cuidado Que acabas de hacer Acabo de teletransportar abajo ¿Cómo? ¿Te puedes teletransportar a los guardianes? Sí, y a los minias Pero... Ah, que tienes la habilidad de teletransportarte ¿No? Dime Que llevas la habilidad de teletransportarte Sí, pero por eso nada más Voy a ayudar abajo Epa, ¿dónde vas, hermana? Vale Vale, lo ha pillado el G ¿Pero no te tires ahora? Pues lo haces Vámonos Vale, viene Chogat Orejas Buena Gracias, pero me viene otro ¿O es el G? No, es otro Buena, esa me la foco yo Ahora voy pues ya Ya, no Si yo me echo la furia inmortal Y también me la cargo Ya, pero no la gastes No te merece la pena Espérate que le meto una lanza Que le quito casi media vida todavía ¿Sabes? A ver Me cago en el minion Cuidado, te puede dar Ya, ya, ya Me la he enganchado Toma Se la cagaste Está en una lanza, eh Me la juego Echa a ese lado No, no, así no No me digas Vale Vale, se la va a hacer el G De nada, hermano ¿A quién le he quitado yo el rojo? A la que te has rogado Pues a Chogat Pues eso Echa mis fotos y lo voy a pasar con otras, eh Venga, chaval Me podría ir a base Me podría ir a base Bajo yo, bajo para abajo Bajo yo, bajo para abajo Hostia, hostia, eh Vale, toma Pero haberte puesto en medio, pringado Yo no he visto que le estaba fijando Pringado, MG Claro Voy a ir a top Sí, va a ser lo mejor Vale, ya va allí Te muestra valentía Yo me daño demoledor Vale, yo me voy pa' mí Ya me voy No, no, quédate abajo Te necesito te ayudando Vale Van a pillar Son tres carries, además No van a aguantar una mierda Yo voy a entrar por detrás con el G Vale, pues ya está No me la líes allí Grátale Grátale Madre tú Me acabas de salvar la vidísima, Kailon Vale Vale, vamos a por el G Con un poco de FDO Ya se ha pispao ¿Qué se va a pispar este? Si esto es todo Este no me la lío Ya puedes correr, hermano Venga, chaval Mira, chaval Aprende a saltar Mira Vamos a tirar este entonces Si Ahora bajamos abajo a ayudar ¿Tienes el transporte? No, déjame, no me merece la pena bajárselo Espérate que yo voy bajando Y ahora cuando llegue Bajas tú Te quedas bien fríos Son tres y yo no tengo ulti Yo solo aviso Vale Tranquilo Yo tengo teletransporte No sé para qué va, vale Pero vamos, todo igual Vale Están en torre Voy Vale, vale, vale No, para Relajar, relajar, relajar Vale, 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 vale Tranquilidad Tu tío Maestro yo, maestro yo Yo digo que a la gas esa de una lanza me la cargo Casi Se llegan a lanzar bien, sí Hasta luego gas, eh Vamos Yo voy para medio que está el O va a bajar el chogat Está aquí el chogat Espérate, espérate No te pides, no te pides tú Mira Pues estará en su blue No Se habrá vuelto a ver Aquí sigue habiendo torreta, tío Está muerto No Sí Otra Eh, vamos a medio Bueno, yo voy a base que tengo 2000 600 El chogat no lleva ninguna carga El chogat también puede llevar cargas Sí ¿Dónde estás tú? Vale, también estabas en base Vamos a la derecha a ayudar A Bobot Es que si hubiera seguido corriendo y lo hubiera echado luego Vale, yo voy a Bobot a ayudar Madre mía, ¿qué te pasa? No corre nada ¿A mí? Sí, te lo doy a ti Eh 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 Van a pillar, eh Yo solamente lo digo Mira el ase, mira el ase Me cago Tienes el ti, tienes el ti Hombre que sí Pero mira como las hemos dejado sin ulti Vale, 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 vale Tampoco voy a sobrar Me Madre Hasta luego Venga otra Las espadas largas ahora valen 40 menos Sí Me había parecido Joder Joder al chobazo Menento, eh Voy No hace falta por lo que veo No Mira, me tiene que pegar papá esto Ya se lo has cargado ¿Qué dices que me lo he cargado? ¿Qué? Se ha soltado O sea, se ha partido un este que tenía Sí Sí, sí, tú ven ahora Y ya puedes correr Estoy con la furia inmortal Dime mamina No me puedo estar quitando los cascos Porque se me sale esto ¿Qué quieres? Ace Tiene que pegar como nada Es de pura calidad A ver, a ver, a ver, a ver Oh yeah Oh yeah No Me cago Me cago En el Jax Tú, tío ¿Pero qué hacéis todos ahí? Sí, hombre Demacia 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 Buah, ese G Ese G Es mejor que conozca bien el juego Su G no reparte nada Vamos a pasarlo en grande Se sentía Va allí para allá Que venga Yo solo digo Que venga Voy a por él Ha salido corriendo, eh Vale En cuanto que le tenga alcance Le Ah, me creía que te la habías cargado No, venga, tío En serio Pues yo voy para abajo Orejas Vaya, donde Vaya Solo por las malas ¿Estás muerto, Keylon? Mierda Se me han cortado El teleporte Lourdes Vámonos Lourdes ¿Tú conoces alguna de Ana Barrajón? ¿Ha visto las fotos que tiene aquí? A ver Madre, madre, madre Lo han entrado Lo han entrado Lo han entrado ¿Lo han entrado? ¿Mierda? ¿ ingredients para? ¿� a consumar? Hell, Señor, kommer atrás $0. ¿No puede ser? ¡No! Tenemos que ir en la puerta ¿Mierda? ¡Suscríbete! 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 Voy, voy a ayudarte, Keylon. Pulmo hago al dragón. ¡Suscríbete! Tú, tío ¿Y esto es lo que no me gusta? Y nada, Gigi, no hay una partida que termine con esta cuenta, tío Flipante, ¿eh? Se lo digo en serio, ¿eh? ¡Flipante! Madre mía